¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Hoy estamos en el imponente Giuseppe Meaccia, vestido completamente de negro y azul. Los colores del Inter. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Exeter frente a Paris Saint-Germain. Exeter va a intentar imponer su juego. ¿Cómo crees que lo va a hacer, Diego? Este equipo se destaca por la circulación. ¡Qué cabezazo! ¡Oh! Zanetti. Reviente, la saca del área. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Nedved. La tira hacia adelante. Romario. Jo. La juega con el arquero. La juega con el arquero. Cante. Se la saca de encima. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. El cambio de frente. Trippier. La tira lejos de su campo. La juega profunda. Cambia. Y la manda al... Ahí está el cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Tenía muchas opciones dentro del área. Fue un gran despliegue ofensivo. Pablo Sarabia. Van Dijk. Paris Saint-Germain. Todavía no se acercó al arco. Así va a ser complicado, muchachos. El balón va hacia el otro lado. Ronaldo y el balón. Es un pase que rompe la defensa. Y le pega el arco. Recibió bien el balón. Pero le faltó precisión. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Ronaldinho Gaullo. Vuelve a ganarla. La saca fuerte hacia arriba. Dembélé. Shaw. Van Dijk. Pablo Sarabia. Kanté. Trippier. Allí la recibe. Nedved. Intercepta justo a tiempo. Se lanzan con todo en la contra. Kanté. Dembélé. Ronaldo. Abre muy bien la defensa con este pase. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. La saca con los puños. Dembélé. Kanté. Gran pase a través de la defensa. Van Dijk. Shaw. Dembélé. Busca atacar por el lateral. Viene con pelota dominada y la pica. Shaw. Mete el centro. Cuidado. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Johan Cruyff. Kante. Kante. La juega hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Dembélé. Pasó muy bien. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Va jugando por dentro. Le da muy fuerte ese balón. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. Ojo que la defensa está mal parada. Shaw. Van Dijk. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Paris Saint-Germain no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha variedad entre ambos equipos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Planteo demasiado mezquino. Nos vamos al entretiempo. Sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Miro el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. Paris Saint-Germain tuvo una primera parte bastante floja. Le costó mucho controlar el juego. No generó situaciones. Fácilmente podría haberse ido al descanso perdiendo por uno o dos goles. Vamos a ver si mejora en la segunda mitad. Traba, lucha y gana el balón. El pelotazo hacia adelante. ¿Qué contra tienen, por favor? Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. ¡Viva! 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 Está habilitado. cuidado que ¡Lohan Cruyff! ¡Gol! 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 Por fin lograron sacar ventaja nos queda un segundo tiempo apasionante ¡Qué zapatazo magnífico Diego Lattorre! ¡Estupendo remate! En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para él, pero fue una definición brillante. Así le está marcando la infracción. Y vuelve a recuperar el balón. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! Miren qué clarito está parado el equipo. Los delanteros están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano en la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Quieren recuperar rápido la pelota. Es evidente que están apostando al contraataque. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Así es, Rodo. Balón de nuevo hacia adentro. ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Pica el balón! ¡Gran corte, justo a tiempo! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Buena chance para la contra! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Romario! ¡No puede hacer pie! ¡Falta infracción! ¡Hay tiro libre! ¡Busca al delantero! ¡Faúca! ¡Faúca al delantero! ¡No puede hacer pie! ¡� de 0! ¡Viva đóa! Romario, ahora tiene una gran chance con este tiro libre Cómo debe estar sufriendo el arquero, mamita No me gustaría estar en su lugar Allí va, le pegó La rechazó el arquero, increíble Muy bien, resolvió Muy bien, no fue nada fácil Una gran atajada Controlo, le pega Qué buen intento, pero algo desviado Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Por bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota Y arranca la contra La juega profunda Mano a mano, qué oportunidad Ahí va, oportunidad y gol Sí, goooool Golazo Gol Ya tienen una ventaja de dos goles Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión Impresionante Se metió dentro del área con una gran corrida Y después fue puro olfato de gol Gran jugada y mejor definición Entró, marcó, cambio acertado del entrenador Qué manera de entrar en el partido Inmejorable Esto está 2 a 0 Y por ahora no hay reacción del rival Por el 1 a 0 en un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Ah, no puede ser ¿Cómo la desperdiciaron? A ver, a ver Parece que hay un jugador con alguna dificultad No es un jugador que suele asimular Le debe doler en serio Bueno, parece que no fue tan grave Va a seguir jugando nomás Tripier Busca alguna cabeza Roberto Carlos Aleja de su área Pablo Sarabia ¡Upa! No pudo salir a tiempo Posición adelantada Realmente no se ve nada bien Dudo que pueda continuar este jugador Sí, aguantó todo lo que pudo Pero hasta acá llegó Así está abandonando el campo de juego por esta lesión Esperemos que no sea grave, claro Mohamed Salah La tira lejos de su campo Intenta un páser vacío Mbappé Hazard La aguantará Le da de ahí ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! ¡Oh! ¡Oh! Trata de hacerla individual Pero se la sacan Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Tripier Salen de contragolpe Vieira Vieira Busca los delanteros Con un pilotazo Atención que puede La agarró genial ¡Aquí está! Cuando el remate sale Desviado ¡Qué cerca estuvo de marcar! Se ha terminado el partido Final de la fiesta del fútbol Se ha terminado el juego ¡Papá! ¡Gracias!